qué tal mis amigos nuevamente con ustedes aquí trayéndoles información que me parece muy importante a nivel de la salud espiritual y también de la salud física con muchos vídeos que ya he subido al canal y que muchos de ustedes ya lo han visto me imagino que algunas personas lo habrán puesto en práctica y se habrán podido beneficiar de ellos hoy les quiero hablar de un tema en la parte espiritual que tiene que ver con la ley de la correspondencia ya les había hablado de la ley de la atracción hoy les quiero hablar de la ley de la correspondencia a nosotros los seres humanos siempre nos corresponden muchas cosas y sean buenas o malas pero esa ley de la correspondencia siempre se cumple muchos y la mayoría digo yo de los seres humanos no sabemos que existen estas leyes y que rigen nuestra vida queramos o no queramos creamos o no creamos nosotros estamos regidos por leyes inmutables en el universo una de esas leyes que es la ley de correspondencia tiene que ver con la ley de equilibrio que llaman muchos karma o dharma el karma no es un castigo el karma una ley de equilibrio todo lo que el hombre sembrar eso también llegará eso lo han escuchado esté por ahí de un gran maestro y es una realidad que nosotros vemos reflejada en todas las personas de acuerdo a sus situaciones que les toca vivir hay karma físicos cuando una persona nace parapléjica o de repente pierde su vista o tiene un accidente o una enfermedad repentina que no la está esperando pero que le llega en su momento apropiado cuando se cumple esa ley del karma hay karmas emocionales también el karma emocional cuando una persona digamos tiene un matrimonio muy bien formado feliz pero de repente se cumple ese ciclo y tienen que separarse de su esposa de sus hijos en fin hay algunas relaciones que hasta cierto tiempo son muy buenas luego se convierten en relaciones tormentosas esto porque se está cumpliendo una ley del karma emocional también hay karma mental personas que tienen una vida saludable hasta cierto tiempo por ejemplo hasta los 20 30 40 años pueden quedar con demencia pueden quedar locos pueden quedar con alzheimer en fin muchas enfermedades mentales que se presentan por estos karmas mentales que tenemos los seres humanos hay karma espirituales hay mucha clase de karma pero a cada cual lo que le corresponde por ley es lo que tiene por ejemplo si una persona en vidas pasadas engañó muchas mujeres en su matrimonio maltrató a su mujer la engañó pues lo más probable que y lo más seguro es que en esta existencia y a esa misma edad en que sucedieron a estas situaciones pues se van a repetir también le va a tocar a asumir estas consecuencias y recoger lo que él sembró lo mismo parte pasa en la parte del karma físico si yo le hice daño a una persona o un animal pues me toca también enfrentar esas consecuencias en esta vida no creamos que lo que nosotros hacemos en nuestra vida eso queda allí impune la justicia divina no falla hay unas leyes que son inmutables como les dije y eso se cumple para bien o para mal nosotros recibimos lo que damos por eso es muy muy importante que seamos conscientes que nosotros cuando estamos generando karma acá ahí estamos proyectando nuestro futuro es mejor pagar los karmas que tenemos haciendo muchas obras de caridad de bondad de obras compasivas compartiendo y dando nosotros podemos mitigar los karmas del pasado pero es mejor pagar los karmas que generar más karma como se da cuenta usted cuál va a ser su futuro pues cómo está viviendo usted en el presente a quien le está haciendo daño usted a quien le está causando dolor está maltratando los animales a los niños a su esposa a sus hijos a sus vecinos todo lo que nosotros estamos sembrando en este momento lo recogemos más adelante en el tiempo la vida nos pasa esa esa factura esa cuenta de cobro y eso es lo que no nos gusta a muchos seres humanos por eso pensemos muy bien lo que vamos a hacer lo que vamos a decir los actos que vamos a hacer en contra de una persona de un animal o también de una planta o de nuestro medio ambiente de la madre tierra todas esas situaciones nos generan un karma y por eso cada persona tiene por correspondencia lo que le corresponde hay muchas personas que anhelan tener una casita un ranchito siquiera y nunca lo han logrado porque tienen un karma físico muy muy grande hay otras personas que quieren tener una pareja vivir felices en su matrimonio y no lo logran o siempre tienen la pareja y se separan muy rápidamente no les dura el noviazgo porque tienen carmas emocionales todo esto lo hemos generado por vidas pasadas muchas personas que quieren tener un carrito tener una moto una casa y no han logrado tener una casa siquiera propia tienen que estar pagando arriendo toda la vida eso es generado por los carmas económicos que nosotros tenemos del pasado por ahora los invito para que investiguen un poco más acerca de estas leyes que rigen nuestras vidas y que nosotros no lo sabemos y por eso es importante que lo aprendamos que seamos conscientes de ello porque de el futuro de nosotros depende del presente que estamos viviendo de lo que estemos generando ahora de lo que estemos sembrando ahora es lo que vamos a recorrer a recoger en el futuro y esa va a ser nuestra vida en el futuro esta es la aplicación que yo les quería dar así muy sencilla de lo que es la ley de correspondencia o el karma y el dharma que muchas personas no saben que estamos regidos por esas leyes si les gusta este vídeo pues compártanlo con otras personas e informen les para eso estamos aquí en la tierra para compartir para dar si quieren pues también se suscriben a mi canal pedro alzate una luz en el camino o en facebook ahí también pueden mandarme la solicitud de amistad con mucho gusto yo se las acepto bueno me despido de ustedes con todo cariño y los quiero mucho un buen día para todos